Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. King Masu, Blaze, Marco García, Bandido Code. Gracias por el apoyo Cracks, se los digo de corazón. Que no se te olvide comprar tus Code Points en la tienda más económica, para manquear con estilo. Tú no decides las dificultades que aparecen en tu camino, pero tú decides si quieres superarlas. Puede que en la vida tengas que almoldarte a diferentes situaciones, pero no dejes que nunca estas cambien tu esencia. Al caer y aterrizar en el campo de batalla, se deben tener dos cosas muy importantes en la mente. Número 1. No intentar matar a todos al mismo tiempo, porque esto no es una película de Rambo donde existe la seguridad que el protagonista se llevará a la victoria. Número 2. Recordar siempre que somos mortales, y que no somos inmunes a las balas. Así que hay que ser prudentes en cada acción que realicemos. Con eso no te aseguro que la victoria será tuya, pero sí puedo asegurarte que llegarás más lejos. Número 2. Como habrás notado, en mis manos tengo la inigualable QQ-9 en su versión mítica. Un arma que es casi polivalente, ya que también es fiable a medianas distancias. Normalmente los subfusiles son más para las peleas a muy cortas distancias. Pero la QQ-9 tiene otras características sumamente fededignas, que muy pocos habrán notado. Es capaz de eliminar a tus oponentes en milésimas de segundos, y las armas con esa cadencia y versatilidad son pocas. Observa y presta atención, crack. Analiza estas situaciones conmigo. Veamos el poder devastador de la QQ-9. Con que se había lanzado por mí. Baja confirmada. Esto es un claro ejemplo de lo que había mencionado al inicio, crack. Que nuestras acciones imprudentes nos pueden llevar a la muerte. Hay que tener en cuenta que cada jugador lleva una habilidad o clase diferente. El cual si tú te lanzas sin tener el mínimo conocimiento de la habilidad que lleva, será una verdadera complicación. En este caso había alguien siguiéndome, y tiene el detonador. Lo único que debo hacer es no dejar que se acerque tanto. No me conviene pelear de cerca con él. Dejaré que se aleje. Igual sé que me lo encontraré después. Todo parece que la habilidad detonador es la que se está usando mucho. No me sorprende. Hace muy buen daño. Que a cualquiera le vendría bien eso. Aterrizaron otros enemigos. Apuesto que son los que había matado. Baja confirmada. Intentan escapar. Lastimosamente no lo permitiré. Esta vez me aseguraré de eliminarlos completamente. Muy bien. Como pudimos ver, la Cucu 9 es sorprendente. Es un arma digna de estar en mi arsenal. Estando sin una configuración es igual de confiable. Trataré de hacer más eliminaciones con esta arma. Para ver qué tan rápido y qué tan precisa es la clase que saqué en la caja. Baja confirmada. Pude hacer una configuración muy buena. Traté de darle alcance de daño y estabilidad. Para que puedas usarlo en tus combates casi a medias distancias. Sus disparos de cadera también son decisivas. Porque la dispersión de balas no es mucha. Acá te dejo la configuración para que la pruebes. Pero antes de que digas. Pero Zony, esa clase solo sirve para la mítica. Y yo no tengo versión mítica. Entonces no podré usarla. Esta configuración ya la había mostrado anteriormente con la Cucu 9 versión base. Y es igual de poderosa. Y sé que muchos vieron ese video. Sí, pero es que no es igual. Esas míticas te dan manos y las versión base no. Probablemente algunos tengan razón al decir eso. Sí existe ciertas diferencias. Como la mira de hierro. Tal vez algunos piensan que eso no es nada. Pero es una pequeña diferencia que hace un gran cambio. Al momento de disparar. Pero tranquilo crack. Tampoco quiere decir que esta clase no servirá en la versión base. No, no es así. Esta configuración yo la usaba antes y era efectiva. Pruébala y me cuentas. Quiero darle las gracias a este crack por el arma. Gracias a él pude traer este video de la Cucu 9 mítica. Antes de copiar la configuración. Quiero que te quedes a ver la estabilidad del arma. Para que veas como revienta. Y así estarás seguro del tipo de configuración que vas a utilizar en tu arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay tanto de espaldas. ¡No hay tanto de espaldas! Hijo de su puta madre Ya, pero faltó Una mínima cosa Muchas gracias por ver el video, crack Que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!